Mañana me están diciendo por cucaracha, porque estamos con algunos problemas de audio y queremos que salgan bien las cosas. Hola Meco, ¿cómo están? Ah, te escuchamos bien ahí, eh. Sí, sí, me dijeron. Estás solucionado. Ah, bueno, arrancamos entonces. Dale. Para un minuto. Ok. Para un minuto. Hoy con un trapo de piso, dijimos. Trapito barbero. Hoy con un trapo de piso. Trapo de piso. Mirá, yo arranco la clase si me confirman que ya entraron a la medialuna en el horno de Guarnacha. ¿Me confirman esa data? Sí, Nacho. Dicen que sí. Listo. Ya está. Correcto. Dale. Entonces, Meg, ¿qué hacemos con el trapo de piso? Mirá, yo tengo dos trapitos, uno para cada pie. Puede ser repasador. Yo tengo dos también. Puede ser cualquier tela que tengas. Hasta incluso podés usar las medias. Lo ideal son los trapitos que resbalan bien. Muy bien. Te vas a poner uno en cada pie. ¿Viste? Como cuando la abuela nos decía para entrar a la casa, sacarte las zapatillas. Con los patines. Con los patines. Con los patines. Es entrenamiento con patines, básicamente. ¿Sí? Ahí para que me tomen mejor los pies. Ahí va. Bien. Sí. Bueno. Lo que vamos a hacer es, en sentadilla, ¿sí? Vamos a trabajar el tren inferior, glúteo, cuádriceps. Lo que vas a hacer es un círculo, ¿sí? Como si fuera que es un compás. Como si estuviese patinando sobre hielo. Exacto. Patinar sobre hielo, ¿sabés patinar, Nacho? Eh, me las arreglo. Soy deportista, patinador. Me gusta. De atrás, escúchame, pará. Primero, el pie va hacia adelante y recoge hacia atrás o al revés. Primero, hacia adelante, bajás bien la cola, extendés la rodilla. Y eso, círculo lo más lejos posible para que te tire bien, bien, bien el giotinial, que es el músculo de atrás. Y vuelve después. Y cera. Voy hacia adelante. Círculo grande. Vos pensás que tenés que trapear todo el comedor. Todo el estudio, Nacho. Todo el estudio, ¿eh? Todo el estudio. Para afuera también lo podés combinar con un abro-cierro. Ah, ¿cómo terminamos? Esperá, ¿cómo terminamos? Podés hacer un círculo juntado. Sí. Un abro-cierro. Abro. Pero siempre... Círculo. A ver, siempre con semiflexionado. Semiflexión. Exactamente. Siempre la cola abajo. Siempre grande cuando junto. Abro, cierro, abro, cierro, abro. ¿Cómo sentís la pierna y la cola? No, es genial. Tengo el culo de Pampita ya. Excelente. ¿Querés que labremos un poco la panza? Y bueno, dale. Ahí vamos. Porque si no... Nos ponemos de frente ahora. Nos ponemos de frente. Sí. Estoy bien. Voy a ir bajar un poquito para que me vean. Movete con Meg. Arroba, movete con Meg. Allí la vas a encontrar a Meg en Instagram. Y con ella vas a poder hacer estos mismos ejercicios con cosas que tenés en tu casa. Mismo que ahora, después del ratito que ahora entrenemos, seguimos entrenando online. Ya sé lo que nos vas a hacer. Me muero. Ajá, preparate. Me muero. Que la gente se prepare porque después seguimos entrenando. Yo no sé si esto lo voy a poder hacer. Sí, Ignacio. Mira, vamos a hacer primero en piernas. Vas a poner los zapitos en las piernas. En las piernas. Va a ser un poquito más difícil. Vas a apoyar las manos. Ah, ahora me la sé difícil, eh. Sí, sí. Porque vos estás... Ahí estamos, dale. Venga, sos de list. Dale. Vas a extender. Sí. Plancha. Te acercás con las piernas extendidas hasta arriba lo más que puedas. Sí. Y bajás. Y bajo. Plancha. Ok. Subo, bajo. Subo. Sin quebrar la columna. Muy importante que no bajes la panza, sino que te quedes siempre en plancha. Estás grabadito. École. Muy bien. Ahí. ¿Cómo sientes los abdominales? No, genial. Parezco Ronaldo. Y si querés variar esto, Nacho, un poquito más simple. Sí, dale. Es una rodilla y la otra. Como si fuera que estás escalando. Cuando decís... Esperá. Rearmemos el... Es un poquito más simple. Sí. Digo, volvamos a convenzularlo. A ver, volvemos. Ahí. Mirá. Ahí. Apoyá las manos. Ahí. Plancha. Y llevas una rodilla hacia afuera, hacia la axila. Volvés. Y la rodilla hacia la axila. Siempre. Bien, Ignacio. Ahí va. Eso. Dale, pura sangre, animal. Viendo tu respiración, ¿eh? Musculá, maceta, dale. Hola, che, te lo hice bien. No, espectacular. Te lo hice muy bien. Te lo hice muy bien. La rompiste, Nacho, la rompiste. Vamos a uno que ibas a hacer antes, que son jodidos de verdad. Bueno. Dale. Bueno, querés trabajar. Te doy para elegir. O brazos, o podemos trabajar la parte interna de las piernas. No, pará. Hagamos el que tiene que ir para adelante y volver. Ah, perfecto. El primero que hicimos es este. Sí. No. Eh, vos me estás viendo. Ahí te veo muy cortadito, pero. Es que es así. Sí. Y volvemos. Ah, este. El de brazos, entonces. Hombros, sí. Apoyás rodillas. Sí. ¿Sí? Hay dos opciones. Primero tenés que trabar la panza para que no saques cola y se da una buena plancha. Sí. Es que está todo trabadito. De ahí vas a hacer, como que trapeás con la mano lejos y volvés. Y trapeás y volvés. Y los hombros y los brazos se trabajan heavy. Dale, Ignacio. Vamos. ¡Eso! ¡Ah! Dale, toro. Toro de las pampas, dale. Bueno, este es jodido. Este es jodido. ¿Pues? Estalones, dale. Podemos estar en lo carácterino también, ¿eh? De un poni. Una variación. ¡Oh! Para un cachillo. Estuve bien, hice tres. Dice tres. Bueno, a ver. Un mínimo, un rápido repaso, Meg. Dale. Estamos con los pies paralelos. Hacia adelante, semiflexionado. Círculo, volvemos. Hacia adelante, círculo, volvemos. Variante dos. Ir, volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver. Después metimos abdominales. Terminales. ¿En dónde? Nos pusimos ahí. Paramos la cola. Eso. Vamos por atrás. Paramos la cola. Vamos por atrás. Paramos la cola. Vamos por atrás. Paramos la cola. Y nos mandamos un beso grande, Meg. Dale. Dale. Movete con Meg. Arroba, Movete con Meg. Ahí la encontramos.